Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción No me maltrates más, bésame un poco aquí Mira mis labios, desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Bésame aquí Aléjate Aléjate Mira mis labios, desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más ¡Bravo! ¡Bravo! Grupo Cero Explica, simplifica, divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas Deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes y los asesinos Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden Hay que temer de los inocentes Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo es peligroso El enemigo es peligroso Que el reino aumenta En la acumulación de ilusiones La poesía usará Buen alma contra el enemigo La poesía usará Buen alma contra el enemigo Carta abierta al movimiento cero Carta abierta al movimiento cero 1978 ¿78? Sí Era en el apólogo La poética del exilio ¿Cuántos son? ¿Cuarenta años? 78, 88, 98 ¿Qué? ¿Dos mil ocho, no? ¿Cuarenta y uno? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta y uno? Sí Cuarenta años ¿Cuántos años? Querido No saber qué escribir Termina alterando los nervios Amar a los desconocidos Creer que todo terminó Volver 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 Andar otra vez a la deriva Debemos vivir Debemos vivir ¿Cómo debemos vivir? Ella teje y no desteje Sus puntos imposibles Muy bien Elabora sin descanso Su enredo final Si la dejamos hacer Es para verla morir Amante de los nudos De las equivocaciones Teje Teje Dije Y no desteje Ella en verdad No sabe lo que hace Existir Existe Su dilema Vivir Desesperar 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 Alderar los últimos sentidos Será casi imposible Nuestro cuerpo dirá que no Cada tiempo de nuestro cuerpo Volverá a ser El mismo tiempo aquel Escribir solamente Morir solamente Tibias promesas Huir Dejar que el tiempo Viento feroz Incalculable Atraviese mi nada Mi gusto final Estoy ahora Atravesado por una ilusión Poder de los poderes Vital, sabia, enmohecida En el propio centro de mi ser Una ilusión, ¿no? O paca, ¿eh? Bueno O paca maravilla Miseria y soledad Un encuentro Lo que se trocó Ella y él Tienen los mismos derechos Que mueran juntos Para mí Unas gotas de olvido El resto Está bien Mujeres y piedras Y perlas preciosas Olas y hartagos Y pequeñas estrellas Marinas En tu risa Muchacha de abril Ojerosa y superflua Amante de mis cálidos fracasos Tus ojos Un color poderoso Dejando su tono por doquier Un estilo sublime Un volverse loco Por cumplir al pie de la letra Un destino Claramente trastornado No encuentro palabras De los buenos sentidos No comprendo mi vida No comprendo Todo está bien Y todo está mal Cada uno Tiene su propio plan Cada uno Sus asesinatos Planeados de antemano La familia Tiene todavía su vigencia Un hombre sin futuro Un pobre hombre Loco de sentidos Restos Restos Puros restos Desesperados fragmentos Buscando ser Antiguas combinaciones Sé que el tiempo Es un verdadero obstáculo Para el pensamiento El grupo cero Va irremediablemente Dicen Hacia el sol De narciso Hacia los espacios De los fragmentos unitarios Una nueva ilusión De completud Un grupo Vuelve Es lo que era Una disarmonía humana Unos cuantos Hombres solitarios Y vacíos De amor Conquistar el universo Ser inmortales Como todos los hombres Una empecinada razón Nos hace iguales Sordos Envueltos en el vacío De nuestros propios sueños Nuestros propios deseos Infantiles En verdad Todo muy parecido A la mierda Nuestra alma Necesita ser dominada Perder sus silencios En fin Humanizarse Una idea Los grupos Un arma La transferencia Un error Nuestra razón Para manejar el arma Una debilidad En la idea Una nueva manera De vivir Es para nosotros Espinoso Casi un imposible Nuestra filosofía Ama el dolor Somos cristianos Sin saber Qué hacer Sin saber Qué decir Navego En un mundo Donde los insentidos Son lo más real Lo más puro De mi sistema Mi ciencia Mi ciencia Punto Mi ciencia Lo más puro De mi sistema Mi ciencia Indiscutible Relativa Un pensamiento más Dominar la mente Del hombre Dominar la mente Del hombre Dominar En general El sentido De la ética Revisemos Nuestras ideas Acerca del mundo Entre ellas Incrustada En bellos diamantes Reposa la muerte Un gran silencio Entre nosotros El poder no habla Programa Más en silencio Casi sin pasión Sin alaridos El poder Es una visión Particular Del mundo Intentémoslo Tengamos otra La partición Del sujeto O la bendita Partición Del sujeto El modelo Que se desprende Un hombre partido Una razón Destructora Un sentido Siempre Dividido En dos Decir Siempre digo Por decir La mayoría De las veces Sin saber Un modelo Que acepta El doble Cree en Dios Un modelo Que tiene como fin Unir sus partes Es un sistema Desvariado Un sistema Donde todo el amor Siempre es Entre ausencias Y cuando puedo decir Que soy el único Capaz de gobernar Estamos perdidos Lo fundado Siendo una nueva religión Y para colmo Monoteísta Una tontería Para el hombre Una conversación Interrumpida Una filosofía Hecha sentido Un arte De vivir Malogrado Una ideología En desuso Letra muerta Ciencia y verdad Y consecuentemente Las ideas Acerca del poder Hablan en soledad En toda verdad Siempre hay un Dios Que sobrevive En toda verdad Siempre hay un poderoso Ganando terreno Siempre un desatinado Matando por matar Un hombre Todavía enfrentado Con la naturaleza Ciego a lo humano Un pequeño animal Abrumado De tener tantas armas Contra todo Sin tiempo Para el amor Casi materia Inanimada Menos que una ilusión Aire Agua Bravo Y ahora 10 de junio De 1977 Cuando fue necesario Crecer y disciplinarse Crecí Y me puse La nostalgia En la mirada La disciplina Viene sola Aprendí a mirar De costado A provocar Catástrofes Y a rejuvenecer Me dieron Un diploma Algunas personas Vienen a preguntarme Por el crecimiento Y la disciplina Les digo Que el diploma Lo guardé En el cajón Del escritorio Donde guardo La fotografía De los muertos Decidí entonces Tener más valor Practicar un deporte Violento Volver a los guantes Ser un triunfador Escribí algunos poemas Acerca de eso Del pasado Quedó olvidada En el rostro Mi mirada De turro Del pasado Me quedó La cadencia Después Fui quitando De mi cabeza El sol Las tontas Ilusiones El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De crear ilusiones El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De reproducir ilusiones El enemigo Tiene leyes Que reglamentan La acumulación De ilusiones La poesía Úsela Buen arma Contra el enemigo Les habló El amigo invisible Una canción Y este elemento Decorativo ¿Para qué lo trajeron? ¿Cuál? Este elemento Decorativo ¿Quieres cantar? No No Estoy agotado ¿Hacemos algunas preguntas? ¿Quiero hacer? No, pregunto ¿Cuántos libros Va a publicar este año? Eh, ninguno ¿Cómo que no? ¿Publicado o ninguno? ¿Cuántos vas a publicar? Ah En lo que queda de año Futuro orejano No puede Cercano Bueno Está por salir de imprenta A ver si lo compran Mierda No mierda Si lo compran con dinero ¿No? Bueno Es equivalente Es equivalente ¿No? Es de las entrevistas Que me hizo Carmen Salamanca En el 2002 Eso es el que está en imprenta Eso está De las eternas Relaciones Y las externas Relaciones de pareja Está terminado Para entrar en imprenta Ajá ¿Y autobiografía 3? Está terminado Para entrar en imprenta Así que Ha trabajado Mucho Este verano Que es productivo Bueno Y de la pintura Y el de la pintura Sí Ay Dios mío Ay Dios mío Vamos a tener que comprar Estanterías nuevas Estoy agotado Sí, sí Estoy agotado No me extrañas Trabajado mucho Bueno Bueno Yo le voy a contar Le voy a contar un chico A ver Para que tengan cuidado Con esas cosas Que hacen con el cuerpo Un cirujano plástico ¡Corre! Un cirujano plástico Inventó un procedimiento De cirugía facial Para eliminar las arrugas Y se encuentra Explicándoselo A una paciente Mire señora Si usted está de acuerdo Le voy a instalar Un tornillo especial Sobre su cráneo Que no se va a notar Porque su pelo Se lo va a tapar Cada vez que usted Se ve una arruguita Pues usted le da Un cuarto de vueltita Al tornillo Y esa arruga Se le va La mujer estaba Loquita de alegría Dice Yo quiero ¿Cuándo? 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 Dice Opérame cuanto antes Y la cirugía se la hizo Y salió fabulosa La mujer se va A su casa Súper contenta Pasan los meses Hasta que un día La señora Que había operado Llega agitada Al consultorio Comentándole Desesperada Al doctor Doctor Mire usted Las bolsas Que me han salido Debajo de los ojos ¿De dónde salieron? Y el cirujano Examina a la señora Y meticulosamente Por varios minutos La mira tal Y dice Señora Esto que usted tiene Debajo de los ojos No son ojeras Son sus tetas Si usted sigue Apretando el tornillo Dentro de poco Va a tener barba ¡Qué barba! Va a tener barba Tenga cuidado Con las cosas Que voy a hacer en la cara De psicoanálisis Del amor Hay un escrito Que es sobre De la perversión Entonces hicieron Una cama redonda Entre escritores Y está detallado Hora por hora O minutos También por minuto Y así va sucediendo El asunto Entonces a las cinco horas El escritor Miguel Oscar Menaza dice Solo una hora Para poder decir Lo que no podremos decir Me hablan de separaciones Y yo amo Con toda la pasión De mi hombre Los encuentros Amo Con una estupidez Exagerada La ilusión De un encuentro Mortal Entre nosotros Y mortal Quiere decir Un encuentro Definitivo Con luz Y sombras Con los excrementos Rodando a cada paso Con la matriz De los insectos Y la generosidad De las bestias En saciedad Abramos las compuertas Antes que sea Demasiado tarde Quiero decirte Que te amo Que vos sos mi mujer Que tu deber es Seguirme a todos lados Al cielo Y al infierno A la cumbre Donde el poeta Oculta su dolor Y a los abismos Donde la bestia Ama todos los cuerpos Y se regocija Con el plaf plaf De los líquidos orgánicos Y la humedad De las cavernas Donde mi ser Estalla en monosílabos Incomprensibles Volver de esos lugares Para amarnos Y arrastrarnos Sin piedad Por el camino Del goce Hacia la muerte Es en definitiva El destino De la bestia El destino De la bestia De la bestia Atentar Hay que atentar Contra todo Amar una posición Entre chocar Las copas De alegría Por el lugar Que ocupamos No servirá de nada El infierno interior Que nos habita No cederá Ni ante la fama No peleamos Vivimos Lo insoportable Debe ser nuestra vida De la perversión Tendremos que decirlo Por fin Ella es nuestra máscara Suprema máscara En las más ambiciosas Ceremonias Diosa del olvido Dame tus palabras Tu tono mayor El tono para arrancar Una sonrisa Del idiota El tono De los andes Nevados La luz Que enseguezca Definitivamente A los ciegos Marzo Ha llegado Las brujas Deben partir Sin embargo Ellas están Propiamente En nosotros Ni una mirada Ni un gesto Que nos permita Hablar de él Durante años Y sin embargo El niño Ha huido Por los matorrales El niño Ha traído El viento De los cabezos El niño Ya ha dado Su primer paso Ya somos perversos Palabras de papá En el corazón Palabras de mamá En el corazón La guerra Ha comenzado Cuando rozo tu voz El ronco Bramido del mar Habla de tu presencia Cuando rozo tu piel Nocturna Y amable Cuando recuerdo Tu vientre Malherido Pequeña Madre Ave de rapiña Vive El dolor Tu voz Entre los troncos Tu piel Entre las mariposas Del color De las flores Del naranjo Cuerpo de tierra Ollín Masticación Feroz Ocultan Su presencia Ocultan Su bello rostro Entre mis manos El niño No quiere morir Pide clemencia Las palabras Estallan Como granadas En su corazón El niño Deberá Para sobrevivir Desviar la mirada El niño Deberá morir Mil veces Para no morir El niño Terminará Enjaulando su corazón La perversión Acecha El niño Ha dado Su segundo paso Pero no ha conseguido avanzar Ha caminado Para uno De los dos costados De su corazón Ver mi sangre Ver mi sangre Y comer Mi carne Y el niño Abraza Por primera Y única vez En toda su vida El cuerpo De su madre En medio De esta camisería Ella me recuerda Tu voz Entre los troncos Serás Serás Estas palabras Serás Mi nombre Y mientras tanto Ella me habla De amor Muestra su cuerpo Perforado Cálida presencia Amante De las desviaciones Curiosa Inútil Marca En el tercer Paso Del niño Que ahora Llora Desesperadamente Frente al nuevo Fracaso Al borde Del abismo Palabras De papá En el corazón Anuncian Pequeñas Y tibias Mutilaciones Y el campo De silueros Donde ella Era el color De los frutos Y su sabor Me pregunto Si los obstáculos Son propios Del saber O ella Es su música El terror Es no poder decir Ese es todo el terror Ni luciérnagas Ni mis viejas Alcántaras Ni valles De pasión Odres De mierda Y de saber Olvidos Del olvido Entre telones De lo cierto Mujer Del vientre Dorado De la dorada Juventud Del semen Profundo Entre los cabellos De los animales Abiertos En la boca Y todo el dolor Madre Dime Amada Cuánto dolor Amo El delirio De las rosas Fragancia Milenaria Abierta Sed Detengo Mi palabra Serán Los pechos De mi madre O los olores Del pan O la tibieza Del sol Al mediodía Contra los ojos ciegos Perverso O ciego Y esas fueron Las palabras Del cielo Bueno Continuamos Por qué no evaluamos El escrito A ver Virginia Es difícil evaluar Una nota Una puntuación Un 10 Es más sencillo Es una manera De transmitir De transmitir Lo que pasa En la vida De un hombre Más simple Más simple Es difícil 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 O que usted Y el dolor Es difícil O que usted Inconfortable, máquina de occidente, nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Desde el comienzo fui un incalculable error. No tuve limité, explote también contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el que agranda el último sol. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Y volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Y volando, aire a luz, astro de los encuentros. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. A ver, tengo el secreto del universo. No, pero el libro de la autobiografía número 2, de Miguel Óscar Menaza y del libro de los secretos de un psicoanalista, está el secreto número 135. Que tiene como fecha el 21 de febrero de 1977, hoy cumpleaños Olga. La ideología es el tiempo donde se desarrollan los hechos de la vida. Tiempo de señalar, indicar, definir, utilizar. Tiempo de limitar la cambiante realidad humana con la que se encuentra en su desarrollo, para no sorprenderse con la existencia de otros caminos que los suyos, en C.F., y se transforma en una visión particular del mundo. Es en el tiempo de la ideología, de las creencias, donde los descubrimientos científicos se transforman en instrumentos de muerte. En el paroxismo de esta poca edad, el hombre llegó a decir, si pienso, existo. Si siento, soy humano. Si veo, existe el mundo. Si no veo, no existe. Es con este drama cotidiano a nuestras espaldas, como nos enfrentamos al saber, como queda claro, lleno de prejuicios. El tiempo de la ciencia es el tiempo donde las cosas ya no son lo que somos. La certeza sensible, es decir, lo que toco, lo que veo, lo que puedo leer y pensar, no existe, sino como producto-efecto de lo que determina y otorga a la certeza sensible el rasgo de ilusoria. A partir de ahora habrá siempre dos mundos. Uno aparente, el mundo de los sentidos, de la razón, de la ideología. Otro, el mundo real, latente, que es el que determina esa apariencia y que solo hallaré mediante un trabajo de reconstrucción, que en todos los casos, hasta hoy, es un trabajo teórico. Y es precisamente donde el inconsciente no juzga ni calcula y solo transcurre, donde se ilumina como concepto, ya que de ninguna otra cosa puede alardear un concepto, sino precisamente de no juzgar ni calcular, sino tan solo de transcurrir. Si la realidad es la metáfora de todo lo posible y la ideología conlleva en todos los casos una visión del mundo totalizadora, podemos decir que la ideología tiende a ser esa metáfora, es decir, tiende a confundirse con la realidad. La ciencia es en todos los casos menos ambiciosa. Nace a la vida mutilada. Para nacer tiene que decidir a qué parte de la realidad hará nombre. No nace hasta no haber formulado su concepto de conocimiento. Y haber nombrado su objeto de conocimiento le da derecho sobre eso y sobre ninguna otra cosa más. Es por eso que en el tiempo de las ciencias ha muerto el todo. Dios, la ciencia, la filosofía, el hombre. Dando lugar a lo relativo. Los dioses, las ciencias, las filosofías, las ideologías, los hombres. Ha concluido el circo. Todo no existe. La realidad será aquella que pueda ser determinada. Los hechos no existirán como tales, es decir, no serán históricos hasta después de ser interpretados. El hombre en general ha dado un salto al vacío. Sabe que con la ideología no puede terminar porque terminaría con su propia vida como hombre. Y lo que ocurre con las ciencias es que a veces son inalcanzables. Hoy también le dije a ella en el día de su cumpleaños. Envejecer no es ni bueno ni malo. Es también una jugada a realizar que conviene realizar cuanto antes. La muerte y el envejecimiento no tienen por qué ser la misma cosa. René López. René López. ¡Qué maravilla! Ahí... Remisión Aniceto, escribe... Remisón Aniceto, escribe... Buenas tardes a todos. Me pregunto cuán alegres y llenos de conocimiento deben ser estos encuentros de vosotros. Abrazos, felicidades. Muchas gracias. También saludan desde República Dominicana, Aurelia Castillo, Ana María Barleta desde Ibiza y Are Juárez. Saludos, cariñosos. Ana María ha reservado ya el hotel y el vuelo para venir al Symposium. Sí, sí, el día 25, 26 y 27 de octubre, Symposium, múltiple interés del psicoanálisis. Los hoteles se están llenando. Vamos, vamos. Saludan también. Fabián, Amelia y Jacintia Chaparro desde México. ¡Yacintia! ¿Yacintia dónde viene? ¡El besito! ¿Ah, sí? ¿Viene? No sé. Sí, se volvió. ¿No? Sí, Jacintia allí se está buscando para ver si puede venir. Muy bien, ya te esperamos. Ay, Dios mío, por favor, cuánto es el día. Vamos con un poema. Dale. Busco. ¿Qué es? Ah, vale, vale. Sí, sí, ya vale. Pero yo me estaba pidiendo que cantase. Sí, una canción no puede. Para llegar a la VG. ¿Qué dice? Para llegar a la VG. Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos. No ames demasiado el puro amor del alba, ni bebas demasiado del néctar de los labios, ni mires demasiada televisión por las noches, ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda. Ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Elena, Elena Trujillo. Del libro Los secretos de un psicoanalista, un libro de amenaza. También está la autobiografía, volumen 2, el secreto número 136. Que le preguntó a Aref Juárez cómo se llama lo que está leyendo Elena. Y Jacintia dice, hola amenaza, estoy en ello. Y Ana María, iré por supuesto. Muy bien. No te dejes coger por la miseria de los ricos, ni por las malignas ambiciones de los pobres. Tú tranquilo hombre, que no pasa nada, no te dejes engañar por el amor de una mujer, ni mucho menos por el amor de un hombre, ni mucho menos por el amor de un hombre. Lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Y después, si todo lo bueno no te alcanza, escribe besos de costado, sin caer en el abismo, sin derramarte en lágrimas, sin morir en el final, sin abrirte, sin llamar la atención. Un verso solo, fuerte que desgarre, un verso que desgarre las fibras de las letras. Pero un verso que a ti te pase por encima, más allá de tu carne, después descansa, toca la lira y canta en extranjero. Así cuando ya nadie pueda comprenderte, serás enteramente, enteramente libre, abierto a la vejez. Lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Y trabajar duro por las dudas, nadie te sirva a ti. Busco, sigo buscando entre las esperanzas, ato mi razón, descuelgo de ella un sinsentido, te escribo. Dejo pasar entre las letras de la máquina, los afectos más reprimidos. Hoy estoy ágil, como una paloma entre los buitres, como una paloma decapitada por la paz. Un ajetreo en mis entrañas anuncia el espacio nocturno para mis ojos. Fuera de mí, volando a ras del cielo, desorbitados a punto de caer. Bebo inmaculado licor entre tus piernas de gacela perdida, de gacela abierta a los manantiales, de gacela estropeada por la ciudad. Busco entre los recuerdos una esperanza y no encuentro recuerdos. Escribir también contra mí mismo. Tanta locura, tanta alegría en medio de tanta locura. Más que tocar fondo, me elevo entre los astros, espuma de cielo. Me dejo comer por el vacío. Soy una de las últimas astillas de la tierra. Ya no puedo volver ni detenerme. Hacerme fuego es mi destino, incendiar también el universo. Fresas y fresnos marinos, trópicos del deseo. Aleteo fugaz contra las olas y los vientos. Me imagino sentado en una cilia para siempre, ligando el mundo apasionado entre mis letras. Páginas como gigantescas olas oceánicas. Lento de venir entre las letras, como si fuera entre montañas y valles de sol y ríos desolados, cortando las ciudades del amor. Tejo una red de versos incalculables. Teja conmigo amablemente en el deseo y deje que sus ojos se vuelen de sí. Hágase universal, recorra el espacio celeste en el poema, cielo y vértigo, para sus ojos desorbitados. Y ahora puede decirle a su mujer, te escribo, ves, te escribo en las paredes, pongo tu nombre ciego en las paredes, viajo con destreza por tu piel, toco el universo. Hoy un psicoanalista me preguntó, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Para qué sirve el psicoanálisis? ¿Por qué es necesario que los psicoanalistas se psicoanalicen? ¿Cómo se expresa el inconsciente? Yo me tiré dos pedos y eructé. El tratamiento de la clínica psicoanalítica Grupo Cero, probablemente el psicoanálisis más eficaz. ¿El teléfono? 91-758-1940, 91-758-1940. ¿Se puede escribir un mail? A actividades arroba grupocero.info El otro día tres amigas se fueron a merendar y decidieron poner en práctica, pues, unas cosillas picantes, ¿no? ¿Cómo? Poner en práctica una nueva técnica de seducción. De seducción. Entonces, una de ellas, porque una tenía un novio, una tenía una amante y una tenía un marido. Entonces, pues, se reúnen, porque deciden usar bodis de cuero, tacones de aguja de 15 centímetros y una máscara negra para recibir a sus parejas. Al día siguiente de la experiencia se reúnen. La del amante cuenta. Apenas abrió la puerta y me vio de bodis, tacones y enmascarada, gritó como un salvaje mixto al amor cuatro veces ahí mismo. La novia, a su vez, cuenta con el novio, ¿no? Dice, yo me puse el bodis, los tacones y me pinté. Pero me dio un poco de vergüenza y me puse la bata. Cuando llegó a casa y me abrió la bata, se puso como un loco, me llenó de besos y fuimos a la cama donde me hizo el amor dos veces seguidas. La mujer casada, la amiga casada, recaliente, dice, bueno, yo también me puse el bodis de cuero, los tacones y la máscara. Llegó el hijo de puta de mi marido, me miró, se tiró en el sillón, agarró al mando a distancia de la tele y me gritó, Batman, ¿y la cena? Y si te casas, inventa teatro, inventa teatro, que no sea lo que de siempre. ¿Una canción, pero? Vale. El pobre anciano se piensa más joven de lo que es, con talento y con belleza y con dinero también. El pobre anciano muriendo se quiere consagrar como el amante futuro que el mundo no olvidará. El pobre anciano se muere, pero quiere enamorar a la enfermera de turno que le sanríe el cordial. Y la enfermera sonriente pone al viejo en su lugar cuando le dice sonriente, abuelo es la hora de enrear. Cuando le dice sonriente, abuelo es la hora de enrear. Y el viejo tranquilamente me pide mirándola. Estoy un poco viejo caído, no tengo fuerzas ni para amar. La enfermera internecida, sin duda y por el moribundo, El deseo de vivir a su lado, amarlo hacerlo tal. Se metió en la cama, junto al moribundo, y todo fue sublime, pero nada concreció. Más la enfermera quedó, mágicamente impactada. Amó con pasión al viejo, y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo, y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo, y el viejo special. Y Are Juárez dijo, gracias, me llamó poderosamente la atención esto de la reconstrucción. Yacintia dijo, ¿en qué hotel te quedas, Ana? Y Ana María dijo, no lo sé todavía, ya, te lo digo cuando lo sepa. Y entonces Yacintia dijo, vale, me pareció escuchar que ya tenías hotel, gracias Ana, besos. Y nos están viendo Marivía, Ávila, Mireia, Osuna, Beni, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, canta una canción, ni como tú, ni como yo. ¡Wow, qué bonito! Ni como tú, ni como yo, si es necesario para vivir, que muera todo la poesía, independiente de toda pasión. No le temía la muerte, porque la muerte es su presencia iluminada. Y en esa dimensión, más que morir, la sangre se transforma. Vientre animal, pariendo el universo, voz gutural, nocturna del poeta, piedra y a la vez, un movimiento felino. Entre los árboles, exóticos manjares y preludios, de frutos mojados por la lluvia, Anidan en tu cuerpo, carnes sangrantes del tiempo, feroces como raíces violentas, atadas al amor. Ni como tú, ni como yo, ni como tú, ni como yo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Hay una agenda para esta semana? Bueno, esta semana tenemos el evento más importante del comienzo de la temporada, que es el jueves, la celebración del 79 cumpleaños. Así que celebramos y conectaremos en directo para todos ustedes a las 8 de la tarde, hora española. Así que conectaremos y bueno, supongo que habrá actuaciones, sorpresas... Habrá actuaciones, habrá sorpresas, habrá magias, habrá chistes, habrá baile, habrá canciones... Y habrá comida. Y habrá comida. Y habrá comida. Por supuesto. Y luego el viernes ya hay un taller, para los que estén estropeados, no, no, no. Un taller. ¿No te hicieron grupo 0, no? El día 23. ¿Empieza el 23 de la revisión? Ah, perdón, perdón. Está impaciente. Está impaciente. Está impaciente, normal, normal. Pero antes de eso, del día 23 de ese disparador de la despedida... Pero el comienzo se retransmite, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el viernes a la mañana, Virginia... Después de la fiesta... Después de la fiesta, ahí medio borracha, no, no, ya no lo beben. A las 10 de la mañana están dando un taller gratuito... A la 10 de la mañana. ...de gestión de la ansiedad y del estrés, porque estarán muy estresadas de la fiesta... Ah, espera, espera, no. El primero, el 20. El 20. ¿El 20 gestión de la ansiedad? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¡Ah! No, pero es asesoramiento psicoanalítico empresarial el 20, ¿no? El 27 gestión de la ansiedad. Ah, pues está aquí. Bueno. Buenas noches. El viernes. Bueno, qué mal, la viernes. Salud de mañana, taller. Gestione su ansiedad en su empresa, ¿no? Eso. Hay que cambiar rápido. ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? El sábado. El sábado tenemos la programación ininterrumpida. Los sábados a las 12 y media, que siempre transmitimos desde aquí, la lectura de la Dormirio y la Noche, o los... Y a la noche la presentación del libro de no normal. Y el cumpleaños. ¿No? Sí. Y el cumpleaños. El sábado 21. ¿A qué? A las 7. El 21 a las 7 de la tarde. El cumpleaños no lo vamos a festejar más porque ya está... Con la vida prendida. Con la vida prendida. No. Bueno, cumpleaños y presentación del libro Los cuentos de Norma, el sábado 21 de septiembre a las 19 horas. Eso. Y después, y el domingo, los poetas despiertos. Y presenta a la escritora internacional Clemón Lani. Ella, ella, ella. Ah. La compañera de grabación. La compañera. De los cuentos. Y empiezan los seminarios. Sí. Ya. Ya comienzo el curso. La segunda temporada. El martes. Sí. El martes el quince. Claro. Así que también, quienes estéis interesados en estudiar psicoanálisis, en empezar una formación psicoanalítica, podéis consultar la página web del Grupo Cero, que ya están todos los talleres, todos los cursos, todos los seminarios ahí, para matricularos ya. Las clases están ya por comenzar. En el teléfono, noventa y uno siete cinco ocho diecinueve cuarenta. Noventa y uno siete cinco ocho diecinueve cuarenta. Noventa y uno siete cinco ocho diecinueve cuarenta. O actividades arroba grupo cero punto info. Eso es. Y como siempre, www.grupocero.rc, donde ahí tienen información de todas las cosas. Y acurate porque te quedas sin vacantes. Eso. Sí. Muy importante. Ay. Un poco de sexualidad que tenemos. Dos. Tres. El sexo, el sexo divina porque dirá que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porque dirá que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Esa. Y grita enloquecido, de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, en el hilo y fuego, danza en ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá, con esa piel resaltada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar, 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 controlar. Chao, hasta la próxima semana de la semana.